A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí ante el sede No me gusta sentirme ansiente cuando te vives a mi vida No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma grande de todo Vendiendo mis armandillas Vamos lien array, vamos líder con el bar Vier con bar ¡Vamos ver con el vier con bar! ¡Vamos ver con los vier con el bar! Vier con el vier con bar ¡Coño acá! ¡ITO! ¡Guantame, doctor! ¡Guantame, doctor!